Las compras de última hora en esta noche buena siempre son motivos de prisa, pues por lo general las personas que trabajan aprovechan las horas al máximo antes de la cena navideña, para comprar los regalos que hacen falta. Pues aquí andamos a la carrera con las compras, pues de los regalos para ahora, para navidad, pues que pues luego tiempo y pues las carreras y las prisas. Pues los regalos para navidad. Y hasta ahorita. Así es, sí, que no se den cuenta los hijos están durmiendo. Los regalos varían de acuerdo a las posibilidades económicas de cada persona, pues van desde pantallas hasta pequeños detalles para obsequiar a la familia. Para mis hijos y mi esposa, claro, pues sí, que no se pierda la emoción de recibir la navidad. Lo que pasa es que salimos de viaje y acabamos de regresar, pero ya cuentan con sus regalos y aquí estamos de nuevo. Los regalos ya están, pero ya esos son ya más que detalles. Los pasillos de las plazas comerciales, tiendas y comercios, desde muy temprano empezaron a ser visitados por las personas que hasta este 24 tuvieron tiempo para comprar ropa, regalos y accesorios. La noche buena es un día especial en el que las familias acostumbran intercambiar regalos, dar obsequios y compartir la cena, disfrutando de la navidad en compañía de los seres queridos y amigos. Las compras navideñas representan además un aliciente para el sector comercio local, que ve en estos días un repunte considerable en la venta de sus productos y servicios. Con imágenes y edición de Andrés Viera, reporto para las Noticias TVP, Verónica Redondo.